Le hacemos entrega al cuerpo bombero voluntario de San Carlos, lo que se ha juntado el domingo 7 de octubre con el evento del cuarto cicloturismo en San Carlos, así que muy buenas cifras, espero que estén conformes y bueno, se las esperen el bien. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros, por confiar en nosotros y sí, esperemos a dar el bien.